Lo más importante por arriba es que el Valencia se mete cuarto y se acerca al Sevilla y que el Atlético de Madrid y Villarreal están en UEFA de la que queda fuera el Málaga. Y por abajo el Sporting está a solo un partido de sus puestos de descenso que abre con 30 puntos el Recreativo, el Español, y es penúltimo ahora con 29 y colista el Numancia con 28. Esta tarde se jugaba un partido muy... ...poco de comenzar como acabamos de ver con el gol de Renato, pero Raúl, con tres tantos, rescató a su equipo y ha incendiado la Liga. Presión en la grada y en el césped del Pizjuán, el Sevilla empujado por su afición, salió decidido por el partido, marcó el ritmo, dominó el balón y al Real Madrid incapaz de salir de su campo. Durante 15 minutos los de Juande sufrieron una y otra vez las embestidas sevillistas hasta que al final llegó a la primera cornada. Este cabezazo de Renato, 1-0, y octavo gol del brasileño en la Liga. Con todo en contra empezó a despertar el Madrid a la media hora de juego, el tiempo que tardó en funcionar la conexión entre Uti, que sustituía a Untelar e Higuaín. El resultado, dos ocasiones clarísimas en un minuto que bloquearon al Sevilla cada vez más manso. Tan manso que hasta Metzelder se atrevió a ejercer de extremo para fabricar un gol de esos que duelen, el 1-1 de Raúl justo cuando se pitaba el descanso. Diez años llevaba el 7 sin marcar en Nervión. El empate lanzó a los blancos y a su capitán, que a los 17 minutos firmó el segundo, el de la remontada, y tres minutos más tarde, en medio del caos de los locales, el tercero, antes de dejar su sitio a Untelar. Cuando todo parecía sentenciado, la salida de Uti regaló la iniciativa al Sevilla y el gol de Capel, los nervios a la zaga madridista. Hasta que Marcelo devolvió la tranquilidad a un Real Madrid que se acerca a cuatro puntos del Barça.